El día primero de octubre Se presentó a Monterrey Se presentó a Monterrey Al Congreso del Estado Le levantaban el panso Que andaba de revelado No andó en contra del gobierno Tampoco soy revelado Ando escapando mi vida Desde que maté a mercado Rancho de la Soledad Me vi en la mera orilla Donde me agarre a balazos Con el mayor rentería Ese mayor rentería Era un jefe militar Me tendía sobre el caballo No me fueran a matar Cuando salía a los llanos Me paraba y los contaba Le daba gracias a Dios Y al caballo que montaba El caballo que montaba Lo nombraba el número uno Para salvarme la vida Como en la alaza Ninguno Adiós la sierra chiquita Te llevo en el corazón Amigos de Tamaulipas Y también de Nuevo León Amigos de Tamaulipas 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 Amigos de Tamaulipas